Yo decía que la última vez que lo vi estaba en Rusia. En Rusia, sí. Y me dijo que se quedó, se quedó por allá a vivir, se quedó a ver ese país que era extraño para nosotros. Gustavo Galino. Gustavo Galino, bienvenido. Por favor, bienvenido. Maestro de los maestros. Vengo siempre que se rompe algo, ¿viste? El service. Una especie de service personalizado. Pero bueno, la encuesta se lo planteaba, ¿no? Ayer se cayeron esas redes tan importantes y se generaron ciertas reacciones. Quizás yo le agregaría el tema de la confusión. Me parece que ayer lo que reinó durante buena cantidad de tiempo fue la confusión. Mucha gente que no sabía qué estaba pasando. Más allá de que hubo alguna comunicación muy escueta de parte de estas empresas. Pero bueno, Facebook se cayó, se cayó Instagram, se cayó WhatsApp. Las tres empresas forman parte del mismo conglomerado que Facebook, que fue comprando sobre todo a Instagram y a WhatsApp. Y bueno, esa caída fue, digamos, desde la existencia de esta empresa, la más grande que hasta ahora se ha registrado. En todo, 14 horas duró. En todo el mundo, ¿no? En todo el mundo fue totalmente global. De hecho, todavía hay algunos usuarios que tienen algunas dificultades puntuales para acceder a algunas funcionalidades. Fue una caída que tuvo varias facetas, porque por un lado afectó principalmente a lo que era los inicios de sesión, la gente que quería iniciar sesión con una cuenta, que no es lo más común en los teléfonos, pero sí puede ser común en las PC. Claro, capaz que tú cerrás la sesión pensando que te están dando mal y cuando la vas a abrir se te trancó todo. Exactamente, entonces ahí empezó a subir y se notó, sobre todo en los detectores de actividad irregular, eso creció muchísimo en esas horas. También, obviamente, lo que ustedes comentaban antes, el tema de mucha gente que no pudo subir fotos o no podía compartir determinados contenidos o visualizarlos. Y bueno, la primera reacción de mucha gente fue pensar que eso era un problema de la conexión. Esto genera muchos efectos también como en cadena, porque de repente la gente se llama a quejarse con su operadora de internet, su compañía. Y bueno, eso genera toda una crisis y un medio caos. Sí, la palabra caos me parece que puede estar ahí un poco involucrada y sobre todo confusión. Después, lo otro que uno puede pensar es que su teléfono tiene algún problema. Mucha gente me contaba que lo que decidió fue desinstalar su aplicación pensando que tenía alguna falla. Eso no es recomendable. Es muy difícil que una aplicación falle de una manera tal que uno tenga que desinstalarla. Generalmente, si hay una falla, lo que se hace es una actualización y ahí lo que hay que estar es un poco atento a cómo uno tiene actualizado el sistema y la tienda de aplicación. Gustavo, ¿sabe al final qué fue lo que pasó? No, todavía no hay una respuesta oficial. Lo que sí se aclaró, y ayer lo comentábamos en tarde o temprano, era el tema de que no fue un ataque informático. En algún momento, el rumor que corrió era que había habido un posible ataque por denegación de acceso a servicios. Esto es un ataque muy común que lo que hace es muchos robots informáticos intentan saturar un servidor. Imagínense ustedes lo que es saturar un servidor como lo de Facebook. Hablamos de 2.300 millones de usuarios solamente de esa red social, más 1.000 millones de WhatsApp, más casi 1.000 millones de Instagram. Los servidores están de alguna manera adecuados para eso. Sin embargo, hay una falla técnica que es clarísima. No sabemos exactamente qué pasó. La empresa todavía no ha aclarado y es probable que no lo haga. De hecho, con otras caídas, como las que mencionábamos anteriormente de hace un par de años y la de 2008, que fue la última gran caída que tuvo el servicio, nunca se aclaró realmente cuál era el problema. Esto queda como un poco puertas para adentro y si tomamos en cuenta los últimos antecedentes de Facebook, sobre todo, no hay una cuestión de transparencia demasiado grande. Entonces, bueno, en Uruguay, a partir del mediodía, estuvo caído. Sobre la medianoche, Instagram, a través de su cuenta oficial, contó que estaba restablecido el servicio. En Twitter, además. Es muy gracioso la manera en la que funciona. Eso también generó mucha repercusión. Porque, ¿cómo puede ser que Facebook vaya a su competencia o a una de sus competencias a comunicar? Y, de hecho, parece que hubo como una marcha atrás de que comunicaron hasta un cierto punto y después dejaron de hacerlo. Eso también generó mucha repercusión. Y, bueno, como pasa con estas crisis, las dos redes sociales o, bueno, los dos servicios que más se beneficiaron de esto fueron Twitter. Como estábamos comentando, que es verdad, no toda la gente se va a Twitter. Hay mucha gente que le cuesta por un tema de lógica. Es una red distinta. Tiene un funcionamiento distinto. Pero, bueno, algunos curiosos intentaron meterse en Twitter a ver si se podían informar y eso estuvo interesante. Pero, sobre todo, la que sigue creciendo en estos casos es Telegram. Telegram es una empresa que tiene un origen ruso que da un servicio de mensajería similar al de WhatsApp que mucha gente la recomienda porque tiene unas funcionalidades que WhatsApp no tiene y algunos servicios de seguridad que parece que WhatsApp no tiene. Y, bueno, 3 millones de usuarios nuevos solamente en la jornada de ayer que se fueron a WhatsApp a Telegram en este caso. Así que Telegram se puede decir que fue entre comillas la gran ganadora de esta mini crisis. De esta gala. Y, bueno, la última vez que había habido una caída tan grande en tiempo, por lo menos, había sido en 2008. En 2008, Facebook tenía 125 millones de usuarios y ahora tiene 2.300 millones. Vean cómo en una década cambió tanto. Y, bueno, este tipo de problemas que, obviamente, en estas horas lo que va a suceder es que va a empezar a haber investigación y, probablemente, ojalá, a través del periodismo y a través de esa inquietud que va a haber de mucha gente se pueda empezar a conocer un poco más. Ahora nos enteramos de que Mark Zuckerberg compró la empresa alemana y entonces quería que pasara un poquito. Hay mucha teoría de conspiración. El tema de las conspiraciones es como... A mí hay dos cosas que me llaman... Una, sobre todo, me llama poderosamente la atención. Caos. Realmente lo vivimos como un caos. Es porque la vida hoy por hoy se nos va por las redes sociales. Y, lamentablemente, algunas personas y acá estamos todos incluidos y de todas las edades se sienten un poco... Una situación vulnerable. Yo decía, claro, yo decía que, de repente, es un tema generacional. Nosotros... A mí no se me... No me pasa absolutamente nada más que... No, pero depende cómo lo usás. No, de repente, el Facebook... Pero llevarlo a grado de caos. Pero el WhatsApp, de repente, en producción, comunicación y, de repente... Estamos en comunicación seguro. Ayer el equipo de las redes. Estábamos todos colapsados porque no podíamos hacer nuestro trabajo, que era una cuestión bastante complicada. ¿Y qué? ¿Se sentaron en el escritorio a llorar, por ejemplo? A darse aliento. ¡Hombre SMS! Hablamos de series preferidas. ¡Hablaron! 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 Pero no, la verdad, te pasa eso. Después, obviamente, a nivel de gente que no trabaja en eso pero que sí utiliza las redes, te genera una cierta sensación de que no sabés qué hacer. Te agobia un poquito. No sé si llegás al nivel del caos. Algunas personas llegarán porque tendrán un apego muy grande. Sobre todo estar viendo y consumiendo ese tipo de redes. Instagram tiene un apego visual muy grande. La gente está constante. Hay gente que trabaja con eso. Y bueno, no vamos ni a hablar. Y el WhatsApp se podía mandar mensajes pero suponete que hubiese empeorado y que no se pudiese por lo menos. Sí, si no podés usar tu servicio de mensajería, la gente dejó de usar el mensaje de texto. Entonces, yo me imaginaba, bueno, alguno capaz que dijo, bueno, vuelvo al mensaje de texto al SMS tradicional, pero mucha gente lo siente como una cuestión de que si no la tiene, ¿qué pasa? Si por algo creció tanto Telegram, si no, no hubiera crecido tanto si la gente no se hubiera sentido tan vulnerable. Con una necesidad de llenar ese vacío. Es increíble. Y también ahí nos damos cuenta como estos modelos de gratuidad, ¿no? Esta cosa de que, bueno, uno tiene una conexión a internet que la paga o la quiere de alguna manera y estos servicios son gratuitos. O sea, yo no pago nada pero siento una suerte de che, dámelo. Y la gente se quedaba, les exigía, ¿no? Y vos exigís algo que es gratis. Es gratis a todo. Nosotros somos el pago para todos ellos. Obvio, se acuerdan que lo hemos conversado mucho cómo nos sacan toda la información y, bueno, el modelo publicitario también se cayó. O sea, la plataforma de publicidad de Facebook dejó de funcionar. Eso, podemos pensar en pérdidas millonarias porque por día son cientos de miles de millones de dólares. y en esas 14 horas, ¿cuánto dinero? No sé, yo no lo sé el dato pero es interesantísimo. Cientos de miles de millones de dólares es una cifra que podemos pensar. Respecto a lo que decía Cuca, ¿no puede ser una estrategia? Es difícil porque vos, tu valor es el servicio, ¿no? Y ese es el fuerte. ¿Por qué vas a ir en contra de tu propio...? Es difícil de pensar, es una vuelta de tuerca demasiado para mí rebuscada que haya habido una intencionalidad interna. Después externa probablemente sí puede haber muchos intereses de que se caiga para de repente generar algún... Sí, también es un estudio del comportamiento humano a ver cómo reaccionamos ante la ausencia de determinadas redes. Lo hicimos cuando estuvimos desconectados. Es una buena pregunta para hacerse en casa como lo hablábamos fuera de aire con Ale Borges, nuestra productora, que cómo los chiquilines para hacer la tarea del colegio, ¿no? O sea, hay una dependencia muy grande de la herramienta también de la funcionalidad y de la practicidad que nos da que te hace pensar, bueno, esto es un camino que es positivo para nosotros o hay que generar algunos límites. Volvemos siempre a los mismos temas, ¿no? El tema de la seguridad, el tema del uso, el tema de cómo las redes sociales de alguna manera nos han copado mucho tiempo en nuestra vida y bueno, con esta caída va a haber que esperar repercusiones, seguramente las va a haber porque fue una caída muy grande como les comentaba y bueno, a partir de eso reflexionando un poquito a ver cómo estamos usando las redes en casa sobre todo. Ahora hay una nueva posibilidad en Instagram que te dice cuántas horas estás por día que está buenísimo porque es una manera también de autocontrolarte un poco. En algunos celulares también tienen esa actividad que te dice, bueno, usaste tantas horas en esta semana, usaste tantas horas por día el celular. Así que está bueno también para reflexionar y ver también qué tanto actividad. Que algunas aplicaciones se apagaran también después de determinado tiempo, ¿no? Bueno, eso se puede hacer, pasa que tiene que haber una actitud por activa del usuario de existen esas herramientas, existen esas posibilidades, no te las va a dar el servicio mismo pero hay servicios de terceros, digamos, que te lo permiten hacer. Ahora, bueno, están cada uno a tener esa fuerza de autolimitarse y no esa cosa de que me estoy perdiendo, ¿no? ¿Qué pasó con Mark Zuckerberg el apellido Zuckerberg? Zuckerberg. Zuckerberg. O Mark. No voy a decir Mark, es algo íntimo, es verdad, no sé para qué le digo. Marquito, Marquito. Marquito. ¿Qué pasó con esa demanda que se le habían planteado, el tema de que por la venta de información y demás? Y bueno, eso es un proceso que está abierto, digamos, todavía. Él, el año pasado, compareció varias veces ante distintas, hasta la Cámara de Comercio, después ante lo que es el Congreso de Estados Unidos, también fue convocado por la Unión Europea, que la Unión Europea tiene una legislación mucho más dura en términos de tema de la política de uso de los datos de los usuarios y la verdad que eso es un proceso que está abierto, en el cual se han defendido, en el cual han esgrimido sus argumentos y lo que se espera es una respuesta mucho más efectiva de medidas que Facebook pueda tomar para realmente hacer algo que ayuda a los usuarios a tener mucho más controlado esto que decíamos, los tiempos, las formas, qué información sí, qué información no, a dónde va a parar, quién la puede usar. La verdad es que ha habido un cierto retractamiento de muchas cosas que estaban haciendo muy mal. Eso es una realidad. Había cosas que estaban haciendo muy mal, muy por detrás de nosotros, de forma poco transparente y en eso hay un cambio. Ahora, si va a tener consecuencias que capaz que era por ahí, Cuca, tu pregunta, vamos a verlo. Son gigantes que manejan muchísimo dinero e influencia y que tienen un bufete de abogados muy grande que los va a defender hasta la última instancia. Está a nosotros también ir y revisar a todo lo que le damos Sogei. ¿Tendrá algún año tranquilo este muchacho? Porque desde que salió la película vimos todo cómo fue el procedimiento del nacimiento de Facebook. Fue un lío tras otro con abogados y con un montón de cosas, ¿no? Y sí, pasa que ahí cuando vos adquirís redes tan importantes, recién yo mencionaba al pasar la cantidad de usuarios de cada red, miles de millones de personas en todo el mundo, es muy difícil que no te involucres en una cantidad de temas que tienen que ver con cómo manejás esa información que es tan amplia, tan difícil de abarcar. Tal cual, y que tiene un valor económico que es impensable. Son más poderosos de cualquier país del mundo. Por supuesto, por favor. Por Dios. Bueno, tenemos el resultado de la encuesta. Tenemos el resultado, sí, y la verdad que me sorprendió, me sorprendió para bien a nuestros usuarios. Les da igual, 48% dice que les dio igual, incluso acá, Mucha postura, ¿no? Mucho postureo ahí de la gente. A mí no me importa, vale. Bueno, puede ser también un poco. Da igual, pero votaron. Caos y sirve para desconectarse un 26%. Y por ejemplo, Silvia dice por acá, si me dará igual que nunca me enteré que se había caído. Así que son algunos de los mensajes que nos estaban llegando por ahí. Por para ellos. Gustavo, ha sido más que un placer. Lo mismo digo. Las puertas están abiertas, ventanas y celosías. Y felicitaciones por la beba que viene en camino. Sí, viene en camino. Ahora, esperándola, muy ansiosos. Buenísimo, Gustavo. Muchas gracias. Nos vemos. Pausita y ya volvemos con más desayunas.